...presentar un nuevo proyecto, un proyecto diferente al que está lanzando el gobierno. Coménteme un poquito, por favor, los aspectos generales de este proyecto. Así es, Jimena, estamos partiendo a la Ciudad de La Paz, directamente a la Asamblea Plurinacional, a emplazar a la Comisión de Educación y Salud que pueda analizar este proyecto de ley que recoge las voces que han estado ignoradas y que recoge una postura del oriente boliviano que constantemente ha sido sometido y ha sido olvidado e ignorado por el gobierno central de turno, como lo ha hecho hoy día el MAS. ¿Qué consiste este proyecto? Los puntos centrales que estamos dejando claros es la tuición de los padres, que los padres son responsables de la educación y no han sido una familia comunitaria que extrae y rompe la unidad de la familia, sino más bien los padres y las madres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos como principio fundamental. Segundo, y no menos importante, profundizamos la descentralización administrativa, profundizamos la autonomía que está constitucionalizada. Estamos en un Estado autónomo, no podemos negar que está dentro de las competencias de cada una de las entidades territoriales autónomas desarrollar, gestionar y administrar el área de la educación. Es por eso que nosotros desarrollamos desde Santa Cruz un proyecto que refleje esa situación real, dado que el Abelino Suñani es inconstitucional, ya que no reconoce el proyecto de autonomía y centraliza todas las competencias en el Ministerio de Educación, que lógicamente son puestos a dedos y vamos a seguir mellando la dignidad de los profesores y de la educación cuando obtenemos un sistema educativo controlado por una sola persona, que es el presidente Evo Morales. Segundo, tercero, tenemos el punto de revalorización, rescate y fortalecimiento de las identidades populares. Este proyecto es colonizador, este proyecto es dominante, este proyecto pone una cultura sobre otra. El proyecto que nosotros estamos presentando releva a todas las culturas al mismo nivel, las pone en igualdad de condiciones para un relacionamiento armónico y pacífico y lógicamente eso tiene que ver reflejado en un currículo regionalizado, en un currículo adaptado y también creemos que es importante que el Oriente Boliviano, donde estamos, Beni, Pando, Santa Cruz y parte de Tarea, también esté reflejado en este proyecto. ¿Cuál es su agenda que va a tener llegando a La Paz? ¿Con quiénes se van a reunir en la ciudad de La Paz? En este momento estamos yendo a dejar a la Secretaría General de la Brigada Parlamentaria a las 10 de la mañana estamos yendo a dejar la propuesta, el anteproyecto de ley que es denominado de Santa Cruz para Bolivia, del Oriente para Bolivia, porque creemos que somos olvidados y debemos por responsabilidad elevar las voces de este pueblo que ha sido ignorado. Nos vamos a la Brigada Parlamentaria a las 10 de la mañana y ahí vamos a presentar este anteproyecto de ley y solicitamos, solicitamos, repetimos, a todas las autoridades que tengan la valentía de analizar este proyecto alternativo que es construido desde los consensos y la participación de más de 3.000 personas que han estado en este proceso. ¿Pretenden reunirse con el Ministro de Educación? ¿Ha solicitado tal vez una reunión allá llegando? No hemos solicitado audiencia con el Ministro de Educación porque ya hemos tenido en realidad bastantes idas y vueltas en papel pero creemos que no hay la voluntad política y además ha engañado al pueblo, le ha mentido al pueblo que lógicamente la adelantaron y además es mentiroso porque dice que es de consenso y es participativa. El Ministro jamás, jamás ha llegado a esta gobernación antes prefectura a poder consensuar y hacer que participemos en esta norma. ¿Cuál es la expectativa entonces que tienen ahora cuando la propuesta sea ya presentada al Senado? Que sea analizada. Exigimos que sea analizada porque la mitad del país ha sido ignorado y ha sido dominado y lógicamente creemos que debemos dejar una posición sentada clara y no dejar la lucha. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.